¿A usted le fa vergüenza el papel que hago y así? Agradece a verlo. Los datos avalan que la cumbre Valencia-Sumit fue una realidad transparente y pública. Se materializó a través de un convenio entre CACSA, la Fundación Turismo Valencia-Convencio-Inburó y el Instituto NOS. CACSA es fiscalizada por la Sindicatura de Cuentas, sin que en ningún caso se haya detectado ninguna irregularidad en la gestión de estos eventos. Es más agradaria que le hiciera vergüenza, de que demostraría algo de la suya persona. Además, en el 2005, el expediente de Valencia-Sumit fue objeto de revisión por parte del Tribunal de Cuentas. Si no, fiquen una tele de plasma, que ya están acostumbrados, con Mariano Rajoy, y nos cuenten el rollo. Esa es toda la relación que ha existido entre CACSA y el Instituto NOS. Y todos los datos que he dado son públicos y pueden ser consultados por sus señorías. Cuando usted contestaba, a mí me entra en ganas de Anarmen. ¿Anarmen? De disarro la palabra en la boca. O de agafar el papel sin tirarle la cara. Con la sabata que le van a tirar a vos. Pero si yo llevo más de 30 iniciativas parlamentarias en los últimos años y medio, y no me ha respuesta a nada. Y lo que cada vez queda más claro es que así, en el caso NOS, como en otros casos de corrupción, había una trama empresarial y una trama política. Porque los padrines políticos, de Iñaki Bordamari y de Diego Torres, cada vez está más claro que son Francisco Camps y Retravera. Sin esa trama política, aunque no tenga responsabilidades penales, pero sí políticas, hay gente como Lola Johnson y como usted, que ha venido así a hacer el ridículo y a burlarse de los valencianos y de sus representantes.